Lo que empezó como un pequeño reconocimiento a las personas que vienen de fuera a disfrutar de nuestras fiestas ha crecido hasta adquirir el estatus de tradición. Y es que cuando decimos que vienen de fuera es que vienen de lejos, de otros países como Suecia, Inglaterra, Escocia o Estados Unidos. Y el reconocimiento lo otorgan Paco y Maite de la Taberna El Foro, en colaboración con la Asociación Cultural El Encierro, en un evento al que no faltan las autoridades locales, incluida la alcaldesa Lucía Fernández. En esta ocasión, John Gillispeed, de Florida, ha sido el elegido como el guiri del Foro 2024, quien se mostraba emocionado al recibir tantos regalos y reconocimientos. Y como síntoma de que el galardón funciona y hace arraigo en nuestros queridos guiris, nada mejor que comprobar cómo año tras año siguen viniendo los ganadores de ediciones anteriores, emocionados de acompañar a cada nuevo protagonista. Sarah Maybank cedía su trono y el acto se cerró con una foto de familia, donde posaron con amigos y familiares. ¿Quién sabe si alguno de ellos saldrá nombrado guiri del Foro en el futuro? ¡Un, dos, tres! ¡Viva la Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema!